Hola, brother. Miren a lo de vos ahora. Esta gente se es como exíquica, se ven en pa' la iglesia y después quieren volver pa' Ramos y no me lo ha pasado. No le loco, porque no me esplomo pa' todo el mundo. Va a sentirme que voy a la madre que los pariós. O pa' la calle, chorre, pa' la gran puta. Oye, W.A., tú eres uno de los pocos que me conocen de Chamaquito. Tú sabes quién soy yo, la N. El dolor de cabeza a esta gente, papi. Porque cada vez que salgo, se quedó uno tirado y me están matando desde los 16. Oye, ¿tú sabes qué? Papi, yo sé que con la boca no se hace nada. No se jodan nada con lo que reflete. Mite mano, cabrón. Ustedes saben. Manuel. Peada hasta la muerte. M.G. Latino, cabrón, ojite. Si quieren pa' prepárense pa' la guerra. A estos cabrones les matan un soldado y no les llevan ni flores pa'l cementerio. Eso es lo que estamos hablando de la alta, cabrón. Siempre leal, nunca sapo. Siempre leal, nunca sapo. Como un buzón. El tren pa' mi castillo y por el celo es pa' el fondo. La calle es pa' hombres, por eso está la cera. Salgo a los diablos haciendo tiempo en la nevera. Todos los días joseo como el can en Panamera. Retroceo en mis pies, 40 en la mariconera. Todos los días poder paren de estar midiendo fuerza. Vengan en la raya mientras el diablo y ellos convencen. Seguro feo, no hable tanta lata, voy a hacer un fake con la culata. Lleando dinero en el putero y a las vacas no están flacas. Flogo, después pagamos la plata. Piro, otro no mata, él acaba de sacar de la caca. Tengo 27 en torres matando ratas. Tengo 27 en la tata él picando pasta. Ahora en mi 40 traspasa la lata. Balas con cojones, todas mis pistolas son glow. Estas tienen peine 30 y peine de 22. Me compré mi 9 en 1,300 y mi 40 la compré 1,500. Mi cadena de Jesucristo me costó 4,700 y mi reloj Gucci costó 1,200. La cadena me iba, vale como 4,900 y la cubana se la robó un cubierto. Le puse un chipeta a mi 40, el N tiene la FN. Allá tiene un R, guerrilla bosta con los 300. Llego de la negra, negra, jack en negro con la mascarita. Y son un fuletazo y caminan pa' atrás como Meco Jackson. Capazos. Tiene la 9 con la mascarilla y son la macon. Se dispara de 3 en 3 como John Pax. Para decir que a mí me iban a secuestrar el día que traten de matarme. Me tienen que disparar. Tenemos rifles y cortas, coño de cortas. El AK me pregunta dónde está y otra vuelta. Cabrones tienen kiosco pero Naro transportan. El perico es puro y con baking soda se corta. Chacorta yo como si esa mierda no importa. Habla mierda y te damos piso como Chacorta. Chacorta. No importa lo que aquí es de las torres, papi. Aunque la gente se crea que nosotros estamos divididos, papi. Nosotros seguiremos siendo los mismos. Nosotros somos legales. Hay a los que están afuera. Que somos unos cuerquitos, unos ratones pelú. Nosotros seguiremos siendo una familia. Nosotros seguimos haciendo la unión. Y el unión es que está la fuerza, papi. Y el que pase la línea, papi. Con color tuti le vamos a meter el caliente. Que somos unos menes. Respirándole la boca, papito. Ya tú sabes. Oye, Anual, que volvamos y con suerte. Dale, estoy contigo. Hasta la vuelta, serio. Vamos a romper a todos que se pongan en medio. Dale, que lo que tienes atrás de ti, eh. Los últimos, los muñecos. Arrancando cabezas. Primero que se metan en medio. Dale. Agusa, cojones. Me, 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 me. Fijaros, tiernos, pan, mangles. Haciendamos, transportándolo para el mundo. Para eso, el infierno. Ja, ja, ja. La torre contra el nunca de la almería. El mejor alianza. Y como hizo un salgo pronto. No se asuste. En Portland, un hombre cuyos familiares afirman era un informante del equipo antinarcóticos de la policía de esa ciudad, podría ser deportado a un país centroamericano donde teme que éste sea asesinado. El familiar quiso mantener su identidad anónima porque afirma que fueron muchos los narcotraficantes que José David Ortiz le cuenta detalladamente en sus cartas ayudó a poner tras las rejas como informante para la división de antinarcóticos de la policía de Portland. Este oficial, según el familiar, le prometió al informante que le ayudaría a ajustar su estatus migratorio, pero esas promesas no las cumplió. El Tribunal Especializado de Sertencia C de San Salvador instaló hoy el juicio contra cuatro supuestos miembros de pandillas por los delitos de homicidio grabado y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República los acusa de asesinar a Mario Chávez el 2 de marzo de 2013 cuando estaba interno en las Bartolinas Policiales de los Planes de Renderos. Chávez colaboraba en esos momentos en investigaciones policiales contra miembros de pandillas bajo la clave Jaguar. Los Gástricos Planes de Gebao Los Gástros Vamos al www.ilogo.com Gracias por ver el video.